Ser uno de los principales atractivos turísticos de Lima por sus variadas playas y puntos de diversión. Hacer una bomba de tiempo para cerca de 10 millones de peruanos. ¿Es la Costa Verde a su criterio en este momento una bomba de tiempo, ingeniero? Sí, definitivamente. Mira esta roca. Mira, todo esto ha caído de este acantilado del bulevar de la Herradura. Todo esto, lo que estamos viendo aquí. Miren. Mira acá, tremendos rocones, fíjate. ¿Qué va a soportar la... ¡Guau, mira ese! La geomaya, mira, esto es tremendo rocones ese, mira. Este cerco aquí, de concreto, está también roto. Mira, mira, ven cómo sale. Mira. Está todo rajado, mira cómo se cae a pedazos. Este es el verdadero rostro de la Costa Verde que en cualquier momento podría terminar sepultada por miles y miles de rocas de los acantilados que han quedado en medio de un enfrentamiento entre la municipalidad de Lima y siete municipios distritales por la colocación y reparación de las geomayas y cercos de contención. Mira, geomayas rotas. Ahí están, mira. Y este es de la municipalidad de Barranco. Ahí está, mira. Todo roto arriba. No solo está rota la geomaya, sino también se ha convertido en un basurero. Nosotros hemos informado, tanto a la municipalidad metropolitana de Lima, como a la autoridad del proyecto Costa Verde, el estado situacional de las geomayas. Miraflores no puede ponerle un sol del dinero de los vecinos de Miraflores. Y en el tema de geomayas, eso lo trabajan en riesgo de desastre, me parece, con los municipios distritales. Por eso queremos saber cuál es la solución. Claro, bueno, no nos corresponde directamente tocarlo, pero lo vamos a incorporar como parte de una preocupación que nos parece viable. Situación que ha llevado a la fiscalía a abrir un proceso preventivo a cinco municipios por el mal estado de las geomayas. Aunque, según el portal del Ministerio de Economía, este trabajo esté a cargo de la municipalidad de Lima. Pero mientras las autoridades se ponen de acuerdo, el peligro se incrementa para miles de personas que circulan por la zona a diario. Este es el cerco que veíamos y podrías enfocar por acá, mira, ya no existe, fíjate. Claro, ya no hay. O sea, la geomaya está en el suelo, mira. Toda la geomaya está en el suelo, es de lo que ya esto se ha roto, o sea, no ha dado resultado, ¿no? Este es, discúlpame, pero yo creo que este es una plata tirada al agua, ¿no? Esta es la Costa Verde a la altura del distrito de Barranco. Y aquí podemos ver también el mismo panorama, ¿no? Incluso hasta esta especie de columna de concreto que se elaboró también ya colapsó. Mira, los fierros oxidados, también la malla rota. Por eso es que acá ya no existe la malla, el cerco ya no existe acá. Un evidente abandono que ha dado carta libre a indigentes y personas de malvivir. Mira, hay una covacha ahí, hay zapatillas, hay ropa. Mira, han formado su covacha con bolsas, acaba de salir. Presencia que ha ocasionado grandes incendios a lo largo de la Costa Verde, afectando las geomayas que algunos municipios han optado por reemplazar con vegetación, que no ha hecho más que contribuir con la inestabilidad de estos acantilados. Fíjate, acá se nota humedad, ¿no? Acá se está viendo... Mira, hay humedad. ...la parte del cimiento del acantilado está húmedo. ¿De dónde podría ser esta agua? ¿Cruza el río Surco por aquí? Claro, podrían haber algunas filtraciones. La parte negativa es que para que haya vegetación tiene que haber agua. Y al haber agua, eso filtra y lógicamente desestabiliza el talud, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy insistiendo, podríamos estar hablando de soluciones temporales, como es la geomay o como es la vegetación, pero no son soluciones definitivas. Una ya conocida inestabilidad que ha generado que por años las rocas terminen dejando al borde de la muerte a niños, adultos y hasta cobrando la vida de personas como esta mujer en el malecón de la herradura, hasta donde llegamos y comprobamos que la situación es aún más crítica. Parece que me han hecho una excavación, y esto es peor, imagínate cómo dejan todo en el aire, mira. Y esto lo han cortado, esto no es normal. Esta roca de acá, si la vemos así, mira, acá hay una... Mira, se entra el lapicero, mira. Y entonces esto, esto ya está totalmente suelto, ¿no? Y fácilmente puede caer. Han roto, digamos, la roca, ¿no? Han roto la roca y posiblemente para sacar material, ¿no? Lo cual pues es algo inaudito. Mira, ha caído otra roca grande aquí, y al parecer ha terminado... Sí, esta por ejemplo es una piedra que pesa un montón, mira. Mira, esa. No, esta mata una persona fácil. Mira. Sí. Y ha caído aquí nada más a este lado, pero hasta dos metros de caer aquí, en la pista. Todo a lo largo, mira, esta veredita que se ve, todo está llena de material que cae de arriba. Tígate acá, por ejemplo, yo digo, al otro carril, mira. O sea, acá está ya rebotado. Desde arriba, fíjate el peligro, ¿no? Esto es fácil, rompe un vidrio de la luna, del carro y mata a la gente, ¿no? Cercos mal hechos y geomallas rotas que para el ingeniero Néstor Huamán volver a hacer no son la verdadera solución. Las soluciones que deben darse acá, por ejemplo, en estos tipos de alcantilados, es estabilizar, digamos, la zona a través de andenes, ¿no? Tipo andenes, hay muchos estudios que se han hecho de ese tipo, tipo andenes. Entonces se va estabilizando de esa manera y eso se va ayudando con muros de contención. Pero otro de los grandes problemas que encontramos aquí, en la Costa Verde, es la construcción de imponentes y modernos edificios de hasta más de 20 pisos, muy cerca al acantilado. Aquí en el distrito de Magdalena, en la Costa Verde, hemos encontrado una construcción en medio del acantilado. Lamentablemente con el tiempo este suelo se va cambiando, digamos, su parte de capacidad portante, o sea, su resistencia. O sea, con los años puede caer, ¿no? Lógicamente, lógicamente. Más aún si hablamos de un movimiento sísmico bastante importante. Problemáticas que esta noche hemos evidenciado a la espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y no esperen que ocurra una nueva desgracia.